Me dices que estás a reconcindar Y que quieras volver a ser como antes Si tuvieras la fe que yo perdí en ti Soñaría ahora mismo en el otro No quiero sentirme ilusionado Ni pensar en lo de eso que me dices Seguiré sin soñar sin volverte a besar La vida lo quiere así Seguiré sin soñar sin volverte a periciar La vida lo quiere así Seguiré sin soñar sin volverte a besar Amada prena querida no puedo vivir sin verte Seguiré sin soñar sin volverte a besar 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 Sigue, 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 sigue tu camino Sigue, sigue como quieras Seguiré sin soñar sin volverte a besar 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 Ya me iré sin soñar, sin volverte a besar Ya me iré sin soñar, sin volverte a besar Ya me iré sin soñar, sin volverte a besar Seguiré sin soñar, sin volverse a rezar 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 Sin volverte a besar Ay, dame tu rica boca Esa que yo quiero besar Seguiré sin soñar Sin volverte a besar La vida mía ¡Ay, ay, ay, ay! Seguiré sin soñar Sin volverte a besar Seguiré sin soñar Sin volverte a besar Y mira, mira como dicen Solas, tigres, tristes, lladeras Seguiré sin soñar Sin volverte a besar Mira papá, churdado Que está filmando Oye, papá Seguiré sin soñar Sin volverte a besar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!